Muy buenas tardes, yo soy Beck, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a venir con la guía de Ningguan Uno de los pocos personajes que me hacían falta, o mejor dicho que hacía falta subir al canal, ¿vale? Y es un personaje que estéticamente es uno de mis favoritos, sinceramente Me pareció una hermosura Ningguan Ahora bien, ¿qué tipo de rol es Ningguan? ¿Cómo se puede llevar a Ningguan? Para mí solamente hay dos roles de este personaje, que son como DPS puro y duro o un Nuker Sub-DPS, o sea Sub-DPS Nuker Rui, ¿cuál es el concepto de un Sub-DPS Nuker, vale? Un Sub-DPS, yo lo he subido aquí, más o menos, el tipo de rol de personaje, un support cualquiera, un support ofensivo Pero el término Nuker se define aquello, hay muchos que lo conocerán de otro tipo de juegos Pero el Nuker es aquel personaje que hace mucho daño en un corto periodo de tiempo, ¿vale? Y eso se refiere a la ulti de Ningguan, a eso se refiere, ¿vale? Porque hace muchísimo daño en un corto periodo de tiempo Así como Nukers, hay en este juego, por ejemplo, Mona, por ejemplo, Song-Li ¿Vale? Que no es un daño continuo, tal cual como por ejemplo Como una Fischl, como un Xingqiu, como una Xiangling, ¿vale? Ningguan, a diferencia de eso, no, es un daño muy brutal en un corto, cortísimo periodo de tiempo Entonces básicamente son esos dos roles principales Rui, ¿cuál me consideras de los dos roles? A ver, si estás comenzando en el juego y te sale Ningguan Posiblemente no tengas a otros personajes DPS y demás Sin duda alguna puedes llevar a Ningguan como DPS Pero en el tiempo me he dado cuenta Que como que el juego, sus constelaciones, su diseño Te va llevando más al personaje de un más al estilo Mucho más de sub-DPS, ¿vale? Sub-DPS Nuker, ¿vale? ¿Y por qué os digo eso, vale? Si nosotros vamos a revisar un poquito el diseño de los personajes, ¿vale? Muy importante, muchos se preguntarán Antes de llegar a esto se preguntarán Rui, ¿cómo se más o menos se ataca con Ningguan? A ver, si vemos el combo de ataque de Ningguan Tiene uno, dos, tres, que son prácticamente iguales El mismo daño prácticamente Y está el ataque cargado En donde reúne Hades de estelares Si nosotros leemos el talento de ataque normal de Ningguan Ataque normal de Ningguan Dice dispara gemas que infligen daño geo Por cierto, el ataque normal es igual O sea, el primero o segundo ataque es igual Pero, o sea, no es que hace distinto uno un combo de ataque Ni mucho menos Es muy fácil en cuanto a eso Pero Dice que cada vez que Otor Esto es muy interesante Lo importante de Ningguan, ¿vale? O cómo se usa Ningguan Y es que Ningguan Cada vez que golpea Con estas gemas Otorga a Ningguan un Hades estelar A tal cual como una flor explosiva de Klee Tal cual como una ¿Cómo se llama? Una flor de escarlata de Yanfei Igualito, ¿vale? Un Hades estelar que la rodea, ¿vale? Este máximo de Hades es tres No sé si lo dice aquí Pero son tres, ¿vale? Por lo tanto, tendrías que golpear tres veces Y después, ¿por qué? Porque en el momento del ataque cargado Dice consumo de una cierta cantidad de aguante Para disparar Una gema gigante que inflige daño geo Esta gema gigante Es esto que acabamos de hacer, ¿vale? Lo interesante de este ataque cargado Es que Vamos a ir aquí Es que si Ningguan Tiene algún Hades estelar Lanzar un ataque cargado También disparará el Hades estelar Contra el enemigo O sea, ese Hades estelar O mejor dicho Esa gema cargada Que se va a lanzar Así de estilo Muy Kame Kameha, ¿vale? Va a reunir los tres Hades O los Hades que tengamos Y disparará ese daño, ¿vale? Si vemos el detalle De ese ataque normal El ataque normal es 42% Es muy, muy bajo Y el ataque cargado 261% de daño Además de un Hades De un daño adicional Por cada Hades estelar Es decir, que si tenemos Los Hades estelares 74,4 Cabe destacar Que yo lo tengo talento Level 7 Muy importante Pero para que tengan Una referencia, ¿vale? Pero 74.4 por 3 Por lo tanto Sería más o menos Un 225% de daño Más estos 261 Entonces ya tenemos En sí Una guía Una idea De más o menos Cómo se debe usar a Ningguan ¿Por qué? ¿Por qué os digo yo? Si nosotros hacemos Tres ataques básicos Golpeamos Y por lo tanto Cargamos los tres Hades Ahí es el momento Donde deberíamos hacer El ataque cargado Por lo tanto El combo de Ningguan Es ese Tres ataques básicos Uno, dos, tres Y ataque cargado ¿Vale? ¿Se entiende? Ese es el combo Si no haces eso Se siente muchísimo La pérdida de daño Si vas a dedicarte A hacer ataques básicos Con Ningguan Es un personaje Que no vale la pena ¿Me explico por qué? Porque el ataque básico En sí de Ningguan Es muy 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 bajo Es un truño total ¿Vale? No vale la pena Ningguan Es uno de los personajes Que no vamos a decir Que de los más bajos Pero por debajo De la media En cuanto a ataque base Es decir El ataque base del personaje Es de los más bajos ¿Vale? O repito Voy a ponerlo Por debajo de la media La media normalmente Se considera Comenzar con 19 de ataque Incluso tiene menos Ataque base Que el propio protagonista ¿Vale? Que el propio viajero ¿Vale? Entonces En cierto sentido Tiene poco ataque base ¿Qué es lo que hace daño De Ningguan? El ataque cargado El ataque de Ningguan El ataque cargado De Ningguan Es una burrada De daño Ya lo hemos visto ¿Vale? Por lo tanto Es la esencia De Ningguan ¿Vale? Chicos Hice un corte Madre mía ¿Vale? Hice un corte Eh Porque me llamaron ¿Vale? Estaba por aquí Ocupadito Ahora bien Ya dicho esto En cuanto a Como sería El ataque de combos O si El combo de ataques De ataque de combos ¿Vale? El combo de ataques De Ningguan Y como deberíamos Usarla Porque considero Que Ningguan Es un personaje Que en sí En el tiempo Me ha dado la razón En cuanto a llevarlo Como Nuker ¿Vale? O como Sub DPS Nuker Porque sus Constelaciones Vendrían siendo Como el Late game De cada personaje Y en sí Sus constelaciones No mejoran mucho En cuanto a un personaje Que vaya a ir Siendo un DPS Principal ¿Vale? No significa Que no lo puedas llevar Pero es que además Recordemos Que en el momento Que empiezan a salir Algunos DPS Cinco estrellas Empiezas a reunir Por esos DPS Cinco estrellas Posiblemente Ningguan se quede atrás ¿Vale? Pero voy a tocar Otro punto Mucho más Un poquito más adelante Del por qué Para mí Es un Un sub DPS Mejor dicho En el late game ¿Vale? En las constelaciones Como vengo diciendo Es obligatoria Tener la constelación Número uno De Ningguan De verdad Obligatoria Porque los ataques Normales Inflíen daño En el área de efecto O lo que es En un área ¿Vale? Área de efecto Aquí se refiere A un área de efecto Básicamente ¿Vale? Un daño Un daño de área Eso por lo tanto Le permite Pegar a varios enemigos A la vez ¿Por qué? Porque esto es importante Para Ningguan ¿Vale? Obviamente Es importantísimo Para Ningguan Una Ningguan DPS ¿Vale? Este sería La única constelación Que en sí Potencia O está Estrechamente ligada A llevar un personaje Como DPS O mejor dicho A Ningguan Como DPS ¿Vale? Ahora bien ¿Por qué consideras Que este sería El único Por ese sentido? ¿Por qué eso es Importante? ¿Por qué esa constelación Es primordial Si quieres llevar A Ningguan Como DPS Por Ningguan Uno de sus beneficios Una de sus virtudes Claras Y concisas Es que Ningguan Es un personaje Que contra un boss Específico Contra uno solo Un boss único Hace muchísimo daño ¿Por qué? Porque las gemas Pegarían a un solo Objetivo único ¿Me explico? Cada gema Iría a un objetivo único El daño cargado Iría a un objetivo único Los hades estelares Que le vas pegando Y acumulando Con el ataque cargado Pegarían a un objetivo único Entonces Ningguan es un típico Es el típico personaje Que desea enfrentarte Contra un boss Por poner un ejemplo ¿Vale? Hace muchísimo daño A un objetivo único El problema es que Ningguan pierde Mucho fuelle Cuando es un grupo De enemigos Muchísimo grupo De enemigos ¿Vale? Llámese Un abismo Cualquiera Casi que cualquier Abismo Donde aparece Un ballestero Por allá Un ballestero Fuego por allá Entonces Aparece uno por allá El inshort Por allá Entonces Eso hace que Todo eso Como está formado El abismo Hace que Ningguan pierda Mucho fuelle allí Si Que lo puedes juntar Con Venti Que es ahí Donde viene mi duda ¿No? Posiblemente venga la duda Bueno Lo junto con Venti O lo traigo con Town Y bueno Con eso me dio Remedio algo ¿Vale? Lo mejor sería Venti Lo problema es que Tú no quieres juntar Y aquí viene El segundo punto Porque Ningguan En el late game Termina siendo mejor Como un sub DBS Nuker Y es porque El elemento geo No es un elemento Ofensivo ¿Vale? Al medida que me doy Dando cuenta En el momento que De hecho yo al principio Empecé a armar como DBS Me doy dando cuenta Como que Ningguan No deja de ser Un elemento geo O control del elemento geo Y el elemento geo Es un elemento defensivo Es un elemento defensivo No puedes crear reacción Y tú me dirás Bueno sí La reacción de cristalización Es un elemento Totalmente defensivo No me ayuda en nada Para En pro de Aumentar el daño De DBS De Ningguan ¿Vale? Y entonces Eso en el tiempo He venido comprendiendo He comprendido De que Los geo No están hechos Mucho como para hacer Daño O sea O mejor dicho El mayor daño Exponencial del juego ¿Vale? Yo no puedo No se puede comparar El daño geo Con daño De reacción De vaporizado O derretido Ni mucho menos Y tampoco De reacciones De electrocargado Y todo eso Porque si bien Es un daño menor Pero es que Sigue siendo Mucho más daño Que cualquier De que la cristalización Porque cristalización No repito No es Una reacción Ofensiva Es así ¿Vale? Entonces en el tiempo He comprendido Que al ser una reacción Defensiva Los elementos geo Desde el punto de vista De DPS Tuvieran que tener Demasiado ataque base Demasiado ataque base Para direccionarlos Como DPS ¿Me explico? O como para decir Uff Es el mejor DPS Del juego ¿Se entiende? Tendría que tener Muchísimo Muchísimo daño Entonces en el tiempo He venido comprendiendo Que todos los geo Terminan siendo Un elemento Utility Un elemento De support Básicamente ¿Vale? Es verdad Que de hecho El mayor daño Que podemos obtener Del geo Es por su consonancia Es que es impresionante Porque la consonancia De geo Es lo mejor Que puede decirse En cuanto a Daño geo O aumentar el daño geo Porque la consonancia De geo Vamos a ver aquí Está por aquí Creo que es roca resistente La protección O escudo Aumenta un 15% Eso no es Un elemento ofensivo O mejor dicho Un daño ofensivo O un efecto ofensivo Cuando un personaje Está protegido Por un escudo Influye un 15% Más de daño Eso si es un elemento Ofensivo Y al causar daño Contra un enemigo La resistencia geo De dicho elemento Se reduce un 20% Durante 15 segundos Es muy interesante ¿Vale? Pero claro Es una consonancia de geo Pero solo La consonancia geo No me obliga A llevar A que mi DPS Sea geo ¿Qué tal si llevamos Doble geo Sin ser Ninguno de los dos DPS? ¿Vale? Y eso Es lo que a mí Para mí Me llama la atención Decir Quizás Ningguan Va siendo importante Como un Support ofensivo Un support ofensivo Que en este caso Un nuker Tal cual como puede ser Son Lee Tal cual como puede ser Alveo Muy muy importante Creo que esos son Los dos casos Muy válidos En cuanto a ello ¿Vale? Creo que se entiende El punto ¿No? Repito No creo que sea Para nada Un mal DPS Pero en el Lily Game Si te sale Del principio Ármalas como un DPS Pero en el tiempo Tienes que llevarle Un sub DPS Repito Eso es mi impresión Sin duda alguna ¿Qué me consideras ¿Qué me consideras en cuanto a artefactos Artefactos y armas? ¿Vale? En cuanto a artefactos y armas Voy a hablar Voy a hablar de los dos ¿Vale? En cuanto a armas Sin duda alguna Creo que la perla solar Podría ser una de las mejores ¿Vale? De hecho voy a irme Como siempre aquí En archivo Armas Equipamiento Aquí mismo En equipamiento Catalizador Catalizador Vamos a filtrar No voy a enfocarme En los de 5 estrellas Como siempre lo he dicho En este canal Voy a hablar Sobre los de 4 estrellas ¿Vale? Si llevamos como DPS Si llevamos como DPS Yo pondría Sin duda alguna La agata La agata Porque tiene daño crítico Es muy muy importante El daño crítico Aunque el efecto Secundario No es tan bueno No estoy diciendo Que la agata Hace la mejor Para mi la mejor Sin duda alguna Es la perla solar Casi que es indiscutible ¿Vale? Aumenta todo su daño Tanto el ataque base Como ataque ulti Y el daño elemental Es un potenciador Es un ciclo de daño Entre uno y otro Lo cual perla solar Es una brutalidad Además tiene probabilidad De crítico He mostrado En este canal Dejo aquí La etiqueta De comparación Por ejemplo Con la Dodoco Y la perla Y creo que compare El Grimorio real Y el vino y poesía No recuerdo cuales compare Pero sin duda alguna La perla solar De primero Y muchos me dirán Rui ¿Qué tal la sinfonía De merodeadores? De hecho Me ha preguntado Un suscriptor ¿Qué tal recomiendo Sinfonía Para Ningguan? ¿Vale? Sinceramente Sinfonía De los merodeadores Me parece un catalizador Muy Muy poderoso Muy bueno No he visto muchos Creadores contenidos Que digan esto Pero para mi Me parece un tremendo Catalizador El problema Es que para Ningguan Dos de las tres De hecho Lo voy a mostrar Por si no se recuerdan Esta arma Yo la tengo Refinamiento 4 Va a salir una Bravidad de veces Lo cual me alegra Muchísimo Que es este Que está aquí ¿Vale? Y es que Cada vez que entra En combate Se activa una canción De los cuales Se activan Tres efectos aleatorios El problema Es que uno De estos tres efectos No lo quieres Con Ningguan Que es el tema De la maestría elemental ¿Vale? No quieres Repotenciar escudo Eso es un daño Eso es un efecto Defensivo Eso no lo quieres ¿Vale? Este juego No premia Este tipo De efectos Defensivos ¿Vale? Entonces En cierto sentido Una de las tres Canciones No le serviría A Ningguan ¿Quiere decir Que es un mal libro Para Ningguan? No Solo que Estás Literalmente Lanzando un dado A ver si algo No te sirva Y eso Creo que esta sinfonía Repito Es una brutalidad De catalizador Casi que Definitivamente El mejor Junto con Perla solar Pero Preferiblemente Prefiero a alguien Ponérselo a alguien Que me pueda aprovechar Los tres efectos De las canciones Para que nunca Esté lanzando un dado Y ligando Que me salga algo Adecuado Por lo tanto Esto se lo dejaría A una Klee A una Janfei O a otro ¿Vale? Creo que básicamente Eso es por ahora ¿No? Incluso una mona De DPS También ¿Vale? Muy importante Ahora Siguiendo con De hecho Voy a hablar Voy a irme Al archivo otra vez ¿Vale? Y en equipamientos Voy a volver Y aquí En catalizadores Otra vez Seguiríamos ¿Vale? Sin duda alguna Como DPS Perla solar Y Agatha Que esta está en la tienda Así que es muy válida Como tercera opción El Grimorio Real La otra que está en la tienda Tampoco la consideraría mala Porque da ataque Ataque porcentaje Y da una especie De probabilidad de crítico Por lo tanto Bastante Bastante interesante No lo veo nada mal ¿Vale? Las tres son totalmente válidas Y la otra que consideraría Es la cuenta De Dodoco Posiblemente Posiblemente Sea mejor que Grimorio Posiblemente Porque aumenta muchísimo El ataque cargado Y esto a Ninguan Le viene Nene Nene ¿Vale? Es verdad que pierde mucho Fuella en cuanto a otros daños De Por ejemplo De la ulti Que es primordial Para 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 Ninguan Y la Y la Perdón Y el El ataque elemental El daño elemental El ataque de la E De la puerta La pantalla de Jade Pero creo que En cierto sentido Como DPS No te interesa tanto eso Y por lo tanto En cierto sentido Cuenta de Dodoco Viene muy buena Para Ninguan ¿Vale? Muy 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 buena Entonces La consideraría Por detrás De De la Perla solar Y la Y la que acabo de decir De Agatha Posiblemente La consideraría Como Cuentos de Dodoco De Tercera Después Colocaría La de la Sinfonía Sinceramente ¿Vale? En cuanto a armas De Tres Estrellas Solamente considero Interesante La Nefrita Porque da Probable crítico ¿Vale? Si mal no me equivoco Y tiene el ataque De base más alto Esto repito Esto es un previo A las armas De Cuentos Estrellas Por si no lo tienes ¿Vale? En Cuarto Artefactos Si lleva DPS Sin duda alguna Ponle Dos de Gladiador Y dos de Este de ¿Cómo se llama? De la Petra Arcaica ¿Vale? Esta Dos de Petra Y dos de Gladiador Ahora Armas Armas Sub DPS Con Nuker ¿Vale? Como nos vamos a enfocar En hacer un daño De la Ulti Por lo tanto Ah por cierto En cuanto a talentos Si es un DPS Vas a subirle todo Tal cual como lo tengo aquí De hecho Yo la tengo como Sub DPS Nuker Pero claro Al principio Lleva como DPS Y por lo tanto Tengo esto subido Pero esto Para Sub DPS Nuker No te importa Como Sub DPS Nuker Sobre todo Sobre todo Súbele la Ulti Lo máximo que puedas Y la pantalla Deja de la Puedes dejar Entre Levels 4 O 6 Es suficiente ¿Vale? En cuanto al Ulti Si lo máximo Que puedas ¿Vale? Y en cuanto a artefactos Como Sub DPS Dos de Nobleza Porque nos vamos a enfocar El daño De la Definitiva Y dos de De Petra Arcaica ¿Vale? Para aumentar Sobre todo El daño Geo ¿Vale? Cabe de destacar Que si hablamos De las constelaciones Que yo venía diciendo Anteriormente Que en el tiempo Va perdiendo Y no le da Ningún Efecto Potenciador Como DPS Si nosotros Por ejemplo Leemos la habilidad Dos El constelación Dos Mejor dicho Dice Cuando la pantalla Dejada Se desintegra Su TDS Se elimina Solo puede ocurrir Una vez Cada 6 segundos ¿Eso te potencia Llevarla como DPS? No No te potencia Más de daño Ni mucho menos Nada Nada ¿Vale? Usa dos pantallas Dejada dos veces Pero eso no es Tu principal Elemento De daño Siendo DPS Por lo tanto Ya te viene diciendo Como que ok Está bien No me ayuda Nada como DPS Seguimos La 3 y la 5 No voy a conversar Porque estos son Habilidades Aumentos de habilidades ¿Vale? Que por cierto Habilidades de elemental Y definitiva Son aumentos de ataques Normales ¿Vale? Después la 4 Es una caca De constelación Hay que decirlo Porque aumenta Porque aumenta la resistencia Elemental De los personajes Selecanos Un 10% ¿Vale? De la pantalla Es una caca Una constelación Defensiva Eso no te importa Para nada Ni como DPS Sub DPS Ni como DPS Y la última Y la última Muy importante Es la tocha De Ningguan Porque al lanzar De vasta estrellas De vasta estrellas Ningguan Tiene 7 Hades estelares Muy muy importante Recordemos Recordemos Como sería Usana Ningguan Correctamente Por el talento Ningguan Correctamente Deberíamos siempre Usar la pantalla De Hades Que hace un daño Intermedio No hace poco Pero no hace mal daño No hace bajo daño Cruzar la pantalla De Hades Porque en el talento 2 Obtenemos un bueno daño A Geo Y empezar a disparar ¿Vale? Si esto si es como DPS Si es como Sub DPS Pues la Ulti Y listo ¿Vale? Usamos la pantalla La cruzamos Y Ulti Y es muy importante Que cuando usemos el Ulti Muy importante Este la pantalla activa Porque la pantalla activa Genera otros Hades estelares Que van a hacer mucho más daño Al enemigo Muy muy importante ¿Vale? Por lo tanto Esa es la idea De como jugar Ningguan Es así ¿Vale? Entonces Si volvemos otra vez A la constelación En la constelación 6 Dice Ningguan lanza 7 Hades Entonces La pantalla va a lanzar Hades estelares adicionales Yo mismo voy a lanzar Unos 10-15 Hades estelares Por mi propia habilidad Ulti Más 7 Hades estelares Extra Esto lo que hace Esto lo que hace es decirte Esto es un personaje Que está direccionado A llevar el Ulti Entonces si te das cuenta Es un personaje Que en el late game Está como muy potenciado A usar su Ulti Es así Y es una Ulti Y es una Ulti Sobre todo Que se me había olvidado Es una Ulti Que solo requiere 40 de energía elemental Muy Muy importante Por lo tanto Se recarga su Ulti Es super fácil Vas a usar Perma Ulti Rápido Y tiene solamente Un CD De 12 segundos ¿Vale? Un tiempo de espera De 12 segundos No es nada En cierto sentido Estarías todo el tiempo Potenciando eso Ahora Si queremos llevarla Como sub DPS Los El mejor arma Por decirlo así Las armas Que buscaríamos Son armas De recarga de energía Es un sub DPS Pero no necesitamos Tanta recarga de energía Sencillamente porque Nada más ocupa 40 de recarga de energía ¿Vale? Entonces En cierto sentido Si potenciamos aquí El catalizador De 4 o 3 estrellas ¿Vale? Buscaríamos uno De recarga de energía No recuerdo ¿Cuál de los catalizadores De 3 De De 3 estrellas Tiene recarga? Pero es que Seguro, seguro Una vez Creo que es la guía mágica ¿Vale? De aquí buscaríamos Sin duda alguna La Códice de Favonios Creo que es el que más Me gusta Sin duda alguna Yo no lo tengo Me explico Pero tengo buenos Sus estabas de artefactos De recarga de energía Y es suficiente 40 30, 40% De recarga de energía Es suficiente ¿Vale? Después de allí Creo que sin duda alguna Le colocaría Casi que la Perla solar Por el daño En general Vino y poesía Posiblemente Vino y poesía Sea el otro Sin duda alguna Códice de Favonios Y vino y poesía Creo que son los mejores Los demás Están direccionados A ser Mucho más de daño Me explico Más de DPS Por lo tanto Aquí tengo dudas De hecho Yo le tengo con Perla solar Y sería un Un catalizador Mucho más direccionado A daño ¿Vale? Porque tuvieras que estar Pegando con ataque normal Para potenciar el daño Y es algo Que no quiero Como sub DPS O sea No es totalmente Factible con la Perla ¿Vale? Creo que buscaría algo más Como el Códice de Favonios Para ella Pero más o menos Me entienden el punto ¿No? En cuanto a su Estad de Artefactos Muy fácil Como sub DPS Que es donde O como DPS principal Sin duda alguna Vida de ataque Eso siempre aquí Aquí buscaremos Ataque Sin duda alguna Copa Bono daño geo Y aquí Probable de crítico Y daño crítico Básicamente Estad principales De un DPS principal ¿Vale? Como sub DPS Creo que lo mismo Literalmente ¿Vale? Vida y pluma Si no tienes Un arma De recarga de energía Podrías plantearte Un reloj de recarga de energía Podrías plantearte ¿Vale? Depende si no tienes Subestad de recarga Creo que un 40% suficiente ¿Vale? Si no Ataque Suficiente Bono daño geo Y aquí Entre ataque Probable de crítico Y daño crítico Cualquiera de las tres Son totalmente válidas Incluso si ataque ¿Ok? Esto En líneas generales Es toda Creo que ha explicado Todo como funciona La Ningguan Su combo de ataques ¿Cuál es la mejor forma de atacar? ¿Cuáles son los beneficios Y potencialidades de Ningguan? ¿Cuál es mi idea general En cómo sería su rol principal? Tanto en el early game Como en late game Espero que hayan disfrutado muchísimo Ah Los talentos principales para ella Pero bueno Esto es todo chicos Espero que pasen un lindo fin de semana Chao Chao Chau ¡Suscríbete al canal!